Hola, mi nombre es Rita y estoy súper emocionada de que el día de hoy vamos a lanzar el proyecto de Mujer Libre. Es algo que he estado anticipando ya por muchos años y que junto con mi equipo hemos estado trabajando para gestar todo de una manera excelente. La razón por la que decidimos hacer y trabajar con este proyecto es porque la verdad es que todos los días en nuestros trabajos nos topamos con mujeres que notamos que están luchando con su identidad. Son tantas las preguntas que como mujeres en el siglo XXI nos estamos haciendo. ¿Quién soy? ¿Qué me toca hacer? ¿En verdad puedo lograr todas las metas? Toda la vida me han dicho que puedo lograr mis sueños. ¿Cómo le hago con todas las responsabilidades que tengo? Con mi trabajo, con ser mamá, con ser esposa, con hacer deportes, con verme bien, etcétera, etcétera, etcétera. A todas estas cosas que las mujeres nos preguntamos todos los días y que a veces no sabemos a dónde ir para encontrar las respuestas. En Mujer Libre creemos que todas las mujeres fuimos creadas con un propósito y con un destino y que no importa en dónde estemos caminando, el día de hoy podemos encontrar respuestas a estas preguntas. Creemos que cuando las mujeres caminamos juntas y nos apoyamos y nos celebramos y nos acompañamos, formamos un ejército que nadie, nadie puede detener. Este mundo necesita una compañía de mujeres seguras, fuertes, comprometidas, compasivas, amorosas, felices, decididas. Mujeres libres para hacer y hacer todo lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Te invito a que seas parte de Mujer Libre porque juntas vamos a encontrar las respuestas. Mujer Libre porque juntas vamos a encontrar las respuestas.